¡Señoras y señores! ¡Va a comenzar el fútbol! ¡El Silbato! ¡Arranca! ¡Ese es Silva! ¡Ahí está Urmiño! ¡El Milo! ¡Urmiño otra vez! ¡Díaz para quitar! ¡Charles Aránguiz! ¡Viene Castro! ¡Viene el Tobi! ¡Y va Toseli! ¡Arriesgadamente la salida llena de su zona! ¡Pero jugó bien! ¡La gente de la Universidad Católica! ¡Presiona también Benítez! ¡Cocando allí! ¡Viene el disparo! ¿Será? ¡Saque desde el fondo para la Universidad Católica! ¡Viene! ¡Charles Aránguiz! ¡El Príncipe la dejó para Canales! ¡Viene Castro! ¡Viene! ¡Bárregas también aparecía! ¡Dos contra uno! ¡Resolvió bien el portero de la Católica! ¡Hablaba de Cobreloa, Javier! ¡Sí, señor! ¡Plantel de Cobreloa nos observa en el hotel de concentraciones! ¡Pero que me salió del campo de juego! ¡Salido a medias! ¡La tiene Marcelo Díaz! ¡El nombre al piso era el Milo! ¡Sí, señor! ¡Falta! ¡Amarilla para el referente de Católica! ¡Los reclamos son que es la primera! ¡La primera, claro! Bueno, interpretamos lo mismo, don Gerardo. Toca la pelota. También parece que va con una fuerza desmedida, pero va a buscar el balón. Es algo que exagera. Siento que es como el llamado a atención para todos los jugadores. El castigo lo recibe Milosevic, pero es como para bajar un poquito el nivel de disputa, digamos, entre los dos equipos. Se desespera por tratar de quitar la pelota, se frena al jugador y lo termina pasando a llevar. ¡Viene! El lanzamiento de Gine está en Castro para la ejecución. A buscar el cabezazo. ¡Oh! ¡Pasó la pelota en la playa! ¡En la playa! ¡Se acaba de saludar la Universidad Católica! ¿Y en qué estuvo? ¡En qué estuvo! Aquí vemos el buen caso. Decíamos y hablamos del jugadero. Es Canales. Muy atento Meneses para evitar lo que puede haber sido perfectamente el 1-0 para la U. Canales. Muy complicado Meneses. Momentáneamente con 10 está la Universidad Católica. Eiseis Rodríguez. Viene Matías. Busca la Universidad de Chile. ¡El centro! Atento Toceli. Se equivocó en la entrega. Y viene Marcelo Díaz. Y ahí está. Van a buscar el cabezazo. ¿Será? El lanzamiento desde el fondo cuando llegaba Aranis, el príncipe. Imagínate. Uno de los volantes centrales presiona, quita la pelota, recupera antes. Y el otro es el que cabecea en el segundo palo. Me parece marca registrada de lo que se permite y las libertades que tiene esta Universidad de Chile. Los dos que supuestamente están para destruir, para estar bien parados delante de los últimos tres defensores, están atacando y están cubriendo bien esa zona derecha. Cuidado que se equivocó. Y viene Kevin. Y está Kevin. ¡Viene Kevin! ¡Golazo! ¡Viene Kevin! ¡Golazo! ¡Viene Kevin! ¡Golazo! ¡Viene Kevin! ¡Golazo! ¡Viene Kevin! ¡Viene Kevin! ¡Golazo! ¡De la Universidad Católica! ¡Error tremendo! ¡Error que trae la salida! De la Universidad de Chile Y este enano que tiene desventaja Este enano que lo da en centímetros Este cabrón, chico Es terrible Cuando tiene ventaja Marcan 1 a 0 para la Universidad Católica en 20 minutos Católica 1 Universidad de Chile 0 Universidad Católica, el dueño de casa El gasto así Para profundizar allí con Meneses Primero estaba Mina Llegaba Mirosevic Quedaron complicados los dos allí en el piso Con corte Ya vimos que hay sangre Por lo menos en la cara De Menes Un impacto fuertísimo De mucho dolor De parte del borde de la U Aquí vimos como chocan Realmente fuerte Ambos inmediatamente, automáticamente Instintivamente se agarra la cabeza La casa de Garantes Es Mena Y después Un pacto a Mirosevic Esta imagen es muy clara Respecto a eso Distintos ángulos para Para ver lo fuerte que fue Y las consecuencias Que hasta el momento Son algo graves Por La sangre que corría Ahí por Por Eugenio Mena Ahí vemos que Un vendaje especial Para detener La morragia Y que pueda continuar El jugador fundamental Para la Universidad de Chile Vemos como está Y eso es lo que comprueba Más allá del corte en sí Es el que no esté mareado El que esté en condiciones Como para poder Seguir jugando Seguramente lo van a ir evaluando Durante estos minutos Para ver si puede continuar Carlos de Poquindo Por la mínima gana La Universidad Católica En el orden del juez Del encuentro El señor Eduardo Gamboa Busca la zona de castigo ¡Cabezazo! ¡No señor! ¡No señor! ¡No! 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 Un hombre adelantado Y uno de contra Salida rápida De la Universidad Católica Atención con esto Atacan tres Defienden dos Siempre quien Aparecía el jugador Pizarro La pedía el Milo Solo por la banda derecha Se equivocó Para Martínez Ahí está Díaz Hace la barrera Buscando atrás Un hombre que dispara ¡Oh! Llegaba Vargas Jugaba del laboratorio De Pizarrita Esta aproximación De la U Buena jugada Distraen Arrastran marcas Viene Vargas Desde atrás Y pega a borde interno Buscando el efecto Para que se cierre Para que pueda Llegar al arco De Tocelico O sea que No sucede La marca de Mina Que se descubrió Para aquel sector Siempre Mina Viene Eugenio En el centro Buscando el segundo palo ¿Quién aparece? La lucha de Eduardo Vargas Llegaba Rodríguez Quedó atrás ¡Está Charles! ¡Gol! ¡Azul! ¡Azul! Y le decía Tírate ¿Qué? Tírate un pase Charles Alanguis Para el gol En 42 minutos Apareció Charles El Príncipe Aranguis Para el empate De la U Bien Vargas En la contra De la Universidad de Chile Salida con Charles Aranguis Ahora combatía Rodríguez Se cruza El Tobicatra Está habilitado Viene Castro Está Castro Viene Castro Castro Se quedó sin ángulo Se quedó sin ángulo ¿Será? Saque desde el fondo Para la Universidad Católica Estaba alegremente Posición fuera de juego En la pierna izquierda No lo observó No lo alcanzó a ver Está rápido De repente El juego De la U En el área de allá de San Pedro de la Paz Ahí lo descubre el juez Patricio Polich ¡Viene! El gato Silva Para el Milo El peper roja Cayó La señora Nada hubo Y cuidado Que tiene tarjeta amarilla El Milo No Simulación no hay No creo Por lo menos Porque tiene desplazamiento Que lo hace caer Pero no No para cobrar ¿A quién? Se equivocaba ahí Porque se vía De Eduardo Vargas Ese es Ormeño Aparece Kevin Jarvote La pide Felipe Gutiérrez Me refiere a Mirosevic Ahí está el Milo ¡Mirosevic! Buscado a la portería Saca de fondo Para la Universidad de Chile Está perdiendo pelotas Cuando trata de inaugurar La Universidad de Chile Cuando corta aquello Está tocando sorprendente La Universidad Católica Casi lo logra Con un muy buen derechazo El Mirosevic Ya volaba Ya observaba O sea, da cuenta Herrera que iba para afuera Y en eso sí Se ha equivocado bastante Más de lo normal Es Kupovic Para despejar a medias Eugenio Mino Para la insistencia Y viene la Universidad de Chile Atención Ahí está Castro ¡Castro! ¡Oh! Y el disparo Que se va desviado Se lo saca desde el fondo Para los cruzados Será posición por posición Porque se va Matías Rodríguez Sorprende un poco El cándor Buen giro rápido El Castro Que está detestando Que tiene que A lo mejor centralizarse Algo más Para tener más opciones Buscando la salida Echarras Aránguiz Ahí va El Príncipe Adesco para Eugenio Mino Otro para Echarras Aránguiz La paso profundo Espera Edu Esto es Eduardo Vargas Habilitado ¡Habilitado! Ya saltaban Ya celebraban Pero tuvo una tabla allí ¡Atento! ¡Presto! Esto es Artoseli Para enviar esa pelota Al lanzamiento de esquina Al cuarto El Pancho Castro Con la 16 Por eso decíamos La genialidad en el centro En el pique En mostrarle la jugada El buen control Pero también creo que Es fundamental Lo de Toseli Que sale rápidamente Y evita la ocupación Perfectamente Está Canales Está Marco González Eduardo Vargas Entre otros Miren el lanzamiento de Rincón Elevado Buscar el cabezazo ¡Está! Hans Martínez Lo salvó allí El portero de Católica Dejaba la pelotita allí En bandeja No apareció ningún azul Se resbala Me parece Justo cuando ha tocado De apoyar El pie izquierdo Se va hacia atrás Un salto De Eduardo González Que fue eso Que no puede contener Miren el lanzamiento De Rincón ¡Está! Ha aparecido otra vez Rocky Falta Lazio Cuidado Que viene Universidad de Chile Mirá que va Vargas ¡Viene Vargas! Lazio y Lugares Se juegan a las 4 de la tarde 16 A pasar Para ofrecerse ofensivamente Vino Cevich Y se va Y se va Y se va Y se va Ya tenía Se va Y se va Minuto 64 Por supuesto Que se funciona Es rostro Magaláes En centro de Magaláes ¡Está! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Eugenio! ¡Gol! ¡Azul! 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 ¡Aparició solitario! ¡A las espaldas de su marcador! ¡Eugenio! ¡Qué lindo! ¡Mena! Y el segundo Para la Universidad de Chile A paso de campeona El monarca de la Sudamericana Va a poder Hasta la final Va por el Chancurla 2011 Pierde la pelota No quiere salir jugando Católica Sin muchas opciones Para que alguien reciba Recepciones Arriba Claro Pizarro nunca se da cuenta Marcó muy mal Y aprovechó En una excelente definición De borde interno Pierna derecha Zona de seguridad Para golpear el valor Lo que le permite Tener mayor precisión Acompaña incluso aquello Con el movimiento del cuerpo Nada que hacer para Toselli Cierra mucho mañasco No lo cubre bien Pizarro No se da cuenta No se percata De la presencia De Eugenio Mena Y este que define De forma perfecta Se demoró poco En marcar la diferencia Puede quedar con un hombre a favor Una celebración tranquila De re Se viene Calandria Con la 18 Y viene Vargas Ahí está Vargas Finedu Está Vargas ¡Casi! Eduardo Vargas Por el tercero Se reforma todo esto En caso Y se desfoderan Y el disparo Mierda y gaba Aparecida por aquel sector Historia Herrera Trabajando Lo hacía hace mucho rato Hoy en la Universidad Católica Cuando En este preciso momento El señor Eduardo Capoa Repone el término A este compromiso Partido de ida De esta semifinal Nos gana En su primera visión